Medidas y restricciones aparte, efectivamente lo más duro es el incremento de contagios y la incesante ocupación de camas y espacios UCI. La situación supera lo vivido hasta ahora. En estos últimos días hemos vivido una situación ya límite. La ocupación COVID de las UCIs en la comunidad valenciana llega al 34%. Los pacientes que están entrando ahora son las consecuencias de la Nochebuena, de la Navidad, y me temo lo peor.